Lote número 45, son 11 machos de ceba, pesados a las 8 de la mañana, 3.425 kilogramos es el peso total del lote, llegaron de cimitarra, el promedio de estos 11 machos es de 311 kilos y la base son 4.800, 4.8 de base, 3.11 el promedio, son 11 machos de ceba, 11 machos de ceba. Gracias.